Bienvenidos otra vez a las manualidades de Chupo. Aquí tenemos preparada nuestra siguiente manualidad y seguramente a muchos padres que nos estén viendo en este momento les va a interesar. No vais a tener que comprar nunca más un bote de pompa de jabón. Os vamos a explicar cómo se hace en tres sencillos pasos. Cómo hacer el bote y cómo hacer el líquido para que os salgan unas buenas pompas de jabón. Os dejo con Rubén y os voy a explicar un poquito cuáles son los ingredientes de esta manualidad. Gracias. Hola, pues como os ha dicho Iván, vamos a hacer un bote de pompa de jabón y para ello, pues como podéis ver, tenemos muy poquitos materiales. Todo es muy sencillo de hacer. Lo primero que vamos a necesitar son estos botes que seguro que los tendréis por casa, que son de especias. Y normalmente a lo mejor pues lo solemos tirar, pues en este caso como tiene el mismo tamaño que los botes comerciales, pues lo vamos a utilizar porque nos va a venir muy bien. Papel de horno, vamos a utilizarlo, lo vamos a combinar con la pistola termofusible. ¿Y esto por qué? Porque aquí vamos a poner la réplica de la pieza con la silicona y esto va a hacer que no se quede pegado, por ejemplo, a esta superficie y lo vamos a poder despegar con mucha facilidad. Y por último tenemos lo que es más importante y es la fórmula, fórmula para hacer las pompas de jabón, agua y jabón, detergente líquido, en este caso pues un lavavajillas que también suelen tener por casa. Y bueno, las medidas pues básicamente va a ser llenar todo esto de agua, echarle un poquito del jabón, lo agitaremos muy poquito y lo dejamos reposar y ya lo tendremos listo para hacer muchas pompas de jabón. Y también un consejito es el papel de plata, cuando utilicéis la silicona podéis limpiar esto sin quemaros y se queda bien limpio, pero esto es un consejito. Y con dicho esto pues ya vamos a dar para hacer la manualidad que va a ser básicamente hacer la réplica de la pieza del tubito que va a ir aquí dentro, que es lo que hacemos así, lo soplamos y lo vamos a pegar aquí. Es todo muy sencillo de hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos lista la manualidad, es muy sencilla y el resultado pues es idéntico al de los productos comerciales. Y lo hemos hecho nosotros, hemos reciclado productos y ya no vamos a tener que gastarnos más dinero en comprar prácticamente ese producto. Como podéis ver pues hemos replicado la pieza en el papel este de horno, no hemos manchado nada, hemos utilizado la tapa, la hemos sellado para que no salga el agua y luego ese sellado, también lo hemos utilizado para pegar la réplica de la pieza. A ver, por aquí es por donde soplaremos y saldrá la... Y pues lo tenéis, ya solamente queda llenarlo de agua, echar el lavavajillas, dejarlo reposar un poco y listo para hacer las pompas de jabón. Bueno, pues muchas gracias por haber prestado atención a esta manualidad, os recomendamos que visitéis la entrada donde os comentamos paso a paso cómo realizarla y dónde comprar la pistola de termofusión y bueno, pues cómo preparar el resto de la manualidad. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!